...de séptimo día especial que estamos teniendo con muchas entrevistas y importantes todas. Celso Jaque, bienvenido. Ex gobernador de la provincia, actual intendente de Malarue. Y primera vez que viene a este formato de séptimo día. Exactamente, estamos debutando. Estamos debutando exactamente acá en el programa. Rompamos las estructuras. Primero dejemos de hablar un segundo de coparticipación. Vamos a volver porque lo invocaron todos los que pasaron por acá, lo invocaron usted. Pero empecemos hablando un poquito de peronismo. Hoy que se habla de distintos peronismos en Mendoza, se dicen... Bueno, Celso es uno de los intendentes, pero no corta lazos con, por ejemplo, Anabel, ese sector más ligado a la cámpora. ¿Dónde está hoy Celso Jaque en el PJ? Yo soy un peronista. Y por lo tanto, como peronista, estoy con todos los peronistas. No, eso es un eslogan. No, no es un eslogan, es una realidad. Yo tengo diálogo con todos y si realmente queremos reconciliarnos con los mendocinos, tenemos que terminar con los sismos. Y esto significa trabajar con el compromiso que tiene cualquier peronista. Tenemos que tener unas reglas claras respecto de volver a recuperar valores que identificaron al peronismo. Esto es, además del compromiso, empezar a tener una mirada muy clara respecto de la necesidad de la producción de Mendoza, de trabajar para ver cómo hacemos para que, además de la producción, se pueda generar trabajo, para ver de qué manera se puede recuperar una visión de una provincia de Mendoza, en donde todos los mendocinos se sientan incluidos, más allá del pensamiento político que pueda estar. Yo creo que hoy está claro que no es un momento para pensar solo en temas ideológicos. Hoy hay que pensar en los problemas que tiene la gente de manera, de todos los días, en todo el territorio mendocino, y ver de qué forma la política puede realmente servir para resolver esos problemas. En la medida en que la dirigencia política siga solo pensando en los sismos, en el ego personal, no vamos a ser capaces de resolver los problemas que tiene Mendoza con el hombre y la mujer, que día a día tienen que padecer los problemas de una situación económica que no es fácil, de una situación que cada vez está más compleja por distintas razones. Ahora, Celso, cortito, usted dice que mientras no cortemos los sismos, las internas, toda esa cosa, no vamos a volver a ganar en la provincia. Pero no es el único elemento que ha distanciado al votante del peronismo. ¿Qué otras cosas hicieron, por ejemplo, que ustedes salieran el año pasado terceros y haciendo su peor elección posible? Yo creo que ha habido un alejamiento de la dirigencia política de la problemática de la sociedad. Sí, pero no corre para todos por igual. No, no, estuvimos discutiendo temas que a lo mejor no eran los que a la gente realmente tenía. Yo creo que el peronismo debe volver a recuperar la movilización y lo que siempre decimos volver al barro, en el sentido de saber qué le pasa al mendocino. Porque también yo creo que en los últimos años el uso de la tecnología, que es algo fantástico, también ha llevado a la confusión en la dirigencia, de creer que sólo lo que aparece en los medios de comunicación o a través de las redes es la problemática de la gente. Y nos hemos olvidado de escuchar, nos hemos olvidado de caminar, de ir a ver, de estar al lado del que sufre. El año pasado al PJ le faltó caminar la calle. No, no es que el caminador. Yo creo que las buenas propuestas que tuvimos no era lo que efectivamente la sociedad quería. Hubo un distanciamiento entre lo que nosotros entendíamos que era bueno para los mendocinos y que distaba mucho el que el mendocino entendía era bueno para él. ¿Cómo está su vínculo hoy con el gobierno de la provincia? Porque lo hemos visto en varios actos, incluso compartiendo con Jimena La Torre, con el mismo gobernador de la provincia. Hay un proyecto minero muy importante para toda la provincia y específicamente para Malargue. Digo, se ve que están trabajando muy bien. Habiendo ocupado otros cargos, a mí me tocó ser gobernador. Y siempre entendí que la mejor manera de trabajar por el bien de la provincia en general era trabajar con todos los intendentes. Hoy me toca cumplir el rol de intendente. Entiendo que la mejor manera de ayudarlo al gobernador es trabajando, lo cual no significa que uno comparta o avale el 100% de lo que se hace, pero se tiene que acompañar. El crecimiento de Mendoza no lo va a generar una sola persona. Lo tenemos que generar todos aquellos que tenemos responsabilidades de gobierno. Hoy a mí me toca ser el intendente. Tenemos una mirada que compartimos con el gobierno actual, con el gobernador y sus funcionarios, en la necesidad de un cambio de la matriz productiva de Mendoza. Uno de esos cambios debe ser que la actividad económica relacionada con la minería tiene que insertarse en Mendoza. Y usted tiene mucha licencia social además. En el marco de la ley vigente. Aquí no podemos correr riesgo. Por eso yo estoy trabajando firmemente con el gobierno provincial para que la explotación minera en la provincia de Mendoza y especialmente o de manera particular en Malargue sea realidad, pero debe hacerse en el marco de la ley vigente. Porque creo que lo que nos ha pasado anteriormente nos dejó una lección. No podemos ponernos a discutir sobre cosas que la sociedad hoy, por distintas circunstancias, le tiene temor. Nosotros tenemos que hacer explotación minera en el marco de la ley 7722 para ver o para que pueda el resto de la sociedad de Mendoza ver cuáles son los beneficios que da la minería. Porque no es solo el trabajo en el lugar donde se explota la mina. Empieza a derramar sobre otros tipos de actividades. Como por ejemplo la metal mecánica, que en mi departamento prácticamente no hay. Pero si hay en San Rafael, hay aquí en el de la Mendoza. Y si nosotros hiciéramos una explotación minera responsable, que sea amigable con el ambiente, beneficiaría a toda la provincia de Mendoza. Ahora, Intendente, entiendo que tienen muchos proyectos, sobre todo en materia de cobre. Pero también ustedes han tenido proyectos que han visto fracasar a lo largo del tiempo y en el último tiempo. Uno de ellos sin duda es por tesoro del viento. Y hoy justamente también en la legislatura se aprobaba esta adenda en la Cámara de Diputados para el Gobernador para poder usar esos fondos en distintas obras. Se dice que hay algunos que están cuestionando ese listado de obras al cual podrían destinarse esa plata. ¿Usted tiene avanzado un proyecto de alguna obra en particular que quiera reclamar parte de esos 1023 millones de dólares? Mire, la primera cuestión que tenemos es que existe un proyecto de un portesuelo del viento mucho más chico. Sí. Que me tocó llamarlo a licitación cuando era gobernador. Claro. El portesuelito, le decimos nosotros. Yo no me resigno a la posibilidad de un desarrollo integral del río Grande, que es el río más caudaloso de la provincia de Mendoza, y es el único que no está regulado, es el único que no estamos aprovechando y del cual, por ser un río interprovincial, nos corresponde el 33 metros cúbicos por segundo de esa cantidad de agua. ¿Y fuera de ese portesuelo? ¿Qué obra? No, es que para poder hablar de obras, lo primero que tenemos que saber, entendiendo que ya es una realidad, que la adenda se hizo, que la adenda ya tiene media aprobación, yo quiero primero conocer cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a realizar eso, porque no es cuestión de tener ideas, de tener proyectos. Y, por ejemplo, ¿va a ser a cuántos años? ¿Va a haber subsidio o no va a haber subsidio? ¿Se va a contemplar al sur? Porque se ha hablado que el sur va a tener una participación importante de cuánto hablamos. Eso, de cuál es, se habla de que tiene que tener repago en cuánto tiempo, en cuántos años. Entonces, hoy hay muchas cosas que no conocemos y yo sería irresponsable si emitiera una opinión de algo que no conozco. Nosotros todavía tenemos una reunión pendiente con el gobernador, los tres intendentes del sur, que en algún momento tenemos la necesidad de juntarnos. ¿Pero no tiene fecha esa reunión? No, no, no. Pero no importa cuándo sea, lo importante es que tenemos que reunirnos para que nosotros podamos tener mayor claridad. Dígame si estoy equivocado. En algún momento yo he pensado que es una mezquindad no aprobar sí o sí la adenda, porque digo, es tener las manos atadas, que solamente se pueden hacer obras hídricas de generación hidroeléctrica, o poder hacer casi todo tipo de obra pública, casi todo tipo de proyectos de infraestructura. ¿No es una mezquindad no votar sí o sí por el sí a la adenda? Después podemos ver qué se hace. Todo depende de cómo se lo mira. Yo soy del sur y cuando ese acuerdo se firmó era para resolver una problemática del sur de la provincia de Mendoza. Pero entonces si no es para mí no es para nadie, esa sería la postura. No, no estoy diciendo si no es para mí es para nadie. Yo empecé diciéndole de que primero quiero conocer bajo qué condiciones se va a hacer. Además, ¿qué serviría que yo dijera que no si ya se aprobó? Lo que yo digo es... Bueno, falta senadores. No, está bien, pero hoy el gobierno tiene el número en las dos cámaras, por lo tanto, si uno no entendiera que eso es una realidad que no puede cambiar, no entendería lo que está pasando. ¿Tiene algún temor con que se beneficien únicamente a municipios radicales? No, no, no. Yo no quiero mirarlo de ese punto de vista. ¿Sabe lo que yo quiero primero? Es ver cómo van a ser o bajo qué condiciones se van a otorgar. Porque aquí se habla de proyectos. Aquí se han convocado a Cámara del Sur para que presenten proyectos. Yo no quiero entrar en esa discusión que no tiene sentido. Lo que yo quiero es cómo vamos a tener una mirada para tener una provincia que se desarrolle de manera integral. O sea, como unos requisitos lo que está pidiendo usted, que se establezca, ¿cuáles serían? Criterios, un criterio definido. Los criterios definidos, que seamos... Yo cuando asumió el gobernador, a quien respeto, manifesté que habían dos palabras que me habían encantado y las puse en valor. Diálogo y consenso. Lo que yo espero es diálogo y consenso. ¿Para qué? Para que determinemos esta cifra que es importante, que hoy se ha hecho un cambio, que no se dialogó antes, pero el cambio está y la única verdad de si al general es la realidad, la realidad es que la adenda se firmó, la adenda hoy tiene media sanción. Lo que yo espero es que podamos dialogar y consensuar de qué manera estos recursos, que en principio tienen su legitimidad en el sur, puedan servirnos para un desarrollo, pero no de manera mezquina. No, no, obvio. Ahí voy y lo quiero escuchar a Pablo que había medio levantado la mano. ¿Qué porcentaje de los fondos, qué porcentaje de los 1023 tendrían que ir para el sur para que usted diga, estamos bien? No, es que no quiero entrar en eso. Debo un número, más o menos. No, no, no. Porque si entonces, si yo le diera un número, estaría condicionando lo que quiero con el gobernador, que es diálogo y consenso. Bueno, pero usted puede ir con esa postura. Yo quiero esto. Bueno, pero en una negociación usted no dice primero qué es lo que piensa. Entonces yo quiero un diálogo y un consenso y una negociación de carácter serio. O sea, tiene un número o no lo quiere decir. Y por respeto al gobernador, sería un irresponsable si yo contestara una pregunta de ese tipo. Intendente, empezamos por el 50 y ahí se va bajando. Claro, no se negocia. No, usted me dice, empecemos y después se va bajando, podemos ir subiendo. Claro, y uno nunca sabe. En una negociación uno nunca sabe. Intendente, dicen que los inversores mineros o Vaca Muerta, ambas tienen mucha proyección en su departamento, están esperando el régimen de incentivo a las inversiones. Pero parece que el justiciarismo a nivel nacional no está tan de acuerdo con eso. ¿Usted qué opina de eso y qué les pediría? Mire, hay dos cuestiones. Tal cual está planteado el régimen, tiene como muchas otras cosas, aspectos positivos y aspectos negativos. Alguien, si uno lo ve en las grandes inversiones, es positivo. Si uno ve en que la mayor cantidad de trabajo la generan las pequeñas y medianas empresas, es negativo. Si uno ve que quiere un desarrollo sustentable y sostenible, pueden haber determinadas variables que podrían entenderse como que quedaría la provincia y el municipio atado de mano en determinados temas. Por lo tanto, para mí lo que hay que buscar es cuál es la mejor manera de hacer un régimen que no solo beneficie a las grandes inversiones, sino que contemple a aquellas que más trabajo generan, que son las pequeñas y medianas empresas. ¿Está de acuerdo con Cornejo en esa parte? Sí, es que creo que hay que ponerle racionalidad y que se tiene que hacer una cuestión que beneficie a todos. Hoy, en realidad, si solo nos imagináramos en los grandes inversores y nos olvidáramos de las pequeñas y medianas empresas, estaríamos dejando de lado, insisto, a los que más trabajo generan, no solo en la provincia, es en el país. Celso, hoy ya está hablando de posibilidad de litio en San Rafael y en algún momento su antecesor Ojeda habló de la posibilidad de que algo de litio hubiera en Malargue. ¿Tienen estudios? ¿Tienen algo? Yo no conozco estudios, sé que hay presentaciones y algunos de los lugares que supuestamente podría haber litio en Malargue podría estar cerca de una reserva natural, con lo cual no quiero de ninguna manera ofrecer o dar alguna opinión en algo que todavía no conozco en profundidad. Porque ahí ya no se podría trabajar. ¿Sabe qué reserva? Sí. ¿No lo va a decir? Podría estar cerca de Giancanelo. Ajá. Pero esto es lo que habría que verlo. Pero estoy hablando casi irresponsablemente porque no tengo el conocimiento acabado. Sé que hay presentaciones realizadas en la provincia, pero no tengo la información finita como para poder hacer algún tipo de investigación. Y de acuerdo a los trabajos que han hecho últimamente, ¿cuál de los proyectos mineros es el más avanzado y que podría eventualmente y en un futuro cercano darle trabajo a los malarguinos? Por un lado podría ser hierro indio, porque ese ya está en una etapa donde se está haciendo la evaluación de impacto ambiental, que es el paso previo para encontrar la declaración de impacto ambiental. Y por otro lado, todo lo que significa las choicas, el burrero, que son emprendimientos que ya en el pasado estuvieron en producción o en explotación. Y que ya tienen la vía. Claro, y no, deberían terminar el proceso ahora de exploración para comenzar los estudios de impacto ambiental para obtener la vía para la explotación. Para la explotación. Pero esos podrían ser dentro de los primeros. El otro que viene ya trabajando para también hacer sus estudios de impacto ambiental, para solicitar en el futuro la declaración de impacto ambiental, tiene que ver con Cerro Amarillo. Que eso tiene que ver con el cobre. ¿Y tiene cuantificados cuántos más larguinos podrían trabajar? No, no lo tenemos cuantificado, pero sí tengo claro qué es lo que tenemos que hacer. Cuando a mí me tocó en su momento otorgar la declaración de impacto ambiental para la explotación de potasio río colorado, pusimos tres elementos que para mí son muy importantes en las declaraciones de impacto ambiental que vienen a futuro. Primero y fundamental, la toma de mano de obra local. En un porcentaje que se puede discutir entre el 70 y 80 por ciento, que sea mano de obra local, máxima en minería, donde en Marargue tenemos recursos sumamente calificados, porque tenemos una escuela, por ejemplo, secundaria de técnicos mineros, y también una carrera terciaria de técnicos superiores en minería. En la segunda cuestión que poníamos era un aporte que tiene que hacer la empresa como un aporte, un anticipo de las regalías que debe prestar, con un fondo que permita construir cuestiones que le sirvan a la sociedad o generar otro tipo de matriz productiva para el departamento. Y una tercera y no menor, que es la priorización de las empresas mendocinas para que se desarrollen allí. Entonces, si esto se cumple, va a haber trabajo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Seguir capacitando nuestra mano de obra que tenemos en Marargue y tener un control en el cual debe participar la provincia y el municipio para que las empresas que tengan estas concesiones para realizarlo cumplan acabadamente la generación del empleo local. Intendente, ¿y qué expectativa tiene sobre esta nueva versión de Potasio Río Colorado? Nosotros las mejores. Primero y fundamental porque se está avanzando, por la información que tenemos, mucho más rápido de lo que se esperaba. Y en segundo lugar, porque la declaración de impacto ambiental que está vigente es la que se generó en el momento en que yo lo otorgué. Con lo cual tenemos la expectativa de la mano de obra local, del fondo que deben aportar para el desarrollo de Malargue y en tercer lugar, la priorización de empresas mendocinas. Celso, lo despedimos. ¿Quién tiene que ser el candidato del peronismo en 2027? El que los peronistas decidan. ¿Tiene un top 3? No, 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 porque falta mucho todavía. Bueno, hay gente que hay uno en las gateras. Te vamos a preguntar quién tiene que ser candidato a diputado. Primero, estamos gobernando. En segundo lugar, tenemos que pasar las elecciones del año que viene. Falta mucho tiempo. En un país donde vivimos con tantos sobresaltos y donde nos acostamos con una situación económica y al otro día nos departamos de una manera distinta, hablar de quién va a ser el candidato en el 2027 sería irresponsable. Lo primero que tenemos que hacer a todos los peronistas que aspiren a cualquier cargo, traten de caminar, de conocer la provincia, la problemática de la gente. Tenemos que tratar en este momento de recorrer lo que yo llamo un camino de reconciliación y perdón dentro del peronismo. Porque en la manera, en la medida en que no nos reconciliemos, en la medida en que no tengamos el verdadero perdón por las múltiples situaciones que han ocurrido y que no las podemos ignorar, seguramente no estará ninguno de los peronistas en condiciones de poder presentarnos ante la sociedad con un proyecto de provincia superador a lo que hoy tenemos. Bueno, impecable. Es el mensaje de Celso Jaque para los peronistas. ¿Incluye ese combo situaciones de corrupción como las que hubo con Lobos, por ejemplo? Pero todo. No solo eso. Y ojalá que hablando de corrupción podamos tener una justicia que sea hábil también para que se puedan esclarecer algunos temas del departamento que hoy me toca conducir. Gracias, Celso, por haber venido. Tiro un título al final. No, tiro varios. Tiro un título al final. Hasta que ahora podemos seguir con... No, mentira. Gracias por haber venido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.